¿Qué tal amigos de Huancayo? Reciban el saludo de tu amiga de siempre, la auténtica y original Yarita Liceya Narico, la chinita del amor Para comunicarles que muy pronto estaré junto con ustedes por tercera vez Y les pido que no se dejen engañar, no se dejen sorprender por falsas imitaciones ¿Qué tal amigos de Huancayo?